Derivado de un mal manejo en la parcela 194 de la empresa concesionaria promotora inmobiliaria Majahual Pimsa, la cual ocasionó que se generara un daño ambiental, además de desbordamiento de las lagunas de elixiviados, rebosamiento de obstrucción de los drenajes de elixiviados, falta de compactación de residuos, mal estados y funcionamiento de los pozos de ventaneo y presencia de elixiviados fuera de las geomembranas, la Procuraduría de Protección al Ambiente emitió una multa de alrededor de 1.200.000 pesos y 5.300.000 pesos tanto a la empresa como al Ayuntamiento de Benito Juárez, las cuales hasta el momento ninguno de los dos ha cubierto el adeudo que se tiene, indicó Alonso Fernández Lemenmeyer, titular de la PPA, quien dijo que les darán un tiempo y en caso de que no realicen algún pago, se les mandará un citatorio recordando la multa, ya que tienen hasta el mes de febrero para cubrir el adeudo. Todavía no hemos recibido nosotros algún documento en donde ellos hayan avisado el pago de alguna multa, ya sea la parcialidad o totalidad del resolutivo, entonces yo creo que todavía están en tiempo, todavía no lo han hecho, ahorita estamos regresando a retomar todos los temas para ver cómo van y en caso de que ya no estén en tiempo, pues sacar otro resolutivo. La Procuraduría nada, la verdad no sé cómo están llevando ellos su estrategia, no sé qué estén pensando, no sé si vayan a pagar o no, yo no me he sentado con ninguna de las partes, creo que es en febrero. Asimismo comentó que en breve comenzará con recorridos de supervisión para verificar los estados de los rellenos sanitarios en la entidad, por lo que declaró que comenzarán con los más urgentes como lo son Solidaridad, Cozumel y Chetumal. De hecho también en diciembre revisamos el área de transferencia de Holbox, que tienen ahí unos temas también con el manejo, pero sí este año vamos a estar revisando todos los rellenos sanitarios, primero igual y hacer unas observaciones para ver si las pueden solventar y en su caso pues igual iniciar un procedimiento. Solidaridad, digo Tulum no más checar que ahorita está enclausurando debidamente el que operaban y Cozumel, Chetumal también tiene un tema ahí, digo ya es una población bastante grande y tienen un tiradero hacia el abierto. La PPA también ha dado seguimiento al relleno de la parcela 196 como parte del procedimiento iniciado en julio, donde se ha vigilado que se lleva a cabo el saneamiento del relleno sanitario, acorde a las medidas que establecieron, la mayoría de las cuales han observado que se han cumplido, si bien aún hay algunas que siguen en proceso. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Paul.